Muy buenas a todos chavales, aquí Protay de vuelta Y estamos en otra opción de map del Rapture, el cuchillo Que ya nos falta, si no me equivoco, 16 bajas Para ya hacer los desafíos normales Y, o sea, normales, los que son de sanguinarios, venganza y etc Y bueno, como veis aquí ha tocado el mapa de Carrier Que no es un mapa idóneo para esto Pero vamos Ya que no me he tocado los antiguos episodios, ¿no? O sea, episodio, este mapa Pues, no sé, me he decidido a grabar Y creo que va a ser un desastre de... Creo que va a ser un desastre de episodio Porque madre mía, si estoy loco Grabar en este mapa Porque... Este mapa no es... De cuchillo, obviamente Así que... Ahí vas Vale Vamos a intentar quedarnos por esta zona Por la zona de la derecha A ver Vale Bueno, tío, un centinela ya Vale No, no, relámpago no Madre mía, tío Cuatro Se ha hecho una... Una multi A ver Vamos Dos Uno Vale, vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Pim pa Por aquí Uf Madre mía, tío El Zekron este Este va a ser mi rival en este episodio Creo yo Ay, que te cojo Cuidado Ay Vale Atruldimos por aquí Y esperamos a que baje No Mira, mira, mira Ese francotirador ahí Vale Vale, esto me ha metido en su respawn Si no me equivoco Y ahora ¿Por dónde voy, tío? Esta chapita es para mí Y yo estoy muy loco Cogiendo por el medio del mapa Que me van a matar En breve Vamos Otra chapita Vale Por aquí No, tío Han puesto Ha cambiado el lado de la torreta Para mí que ya La había destruido Pero Parece ser que no A ver Por aquí Y justamente Se acaba luego ¿Ves? Ole Vale Vale, por aquí Mira, 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 mira Oh, que regalito de baja ¡Lol! Madre mía, tío Me lo ha liado el Cekron ese A ver A ver si cae por aquí Nada Madre mía, tío Otra vez el Cekron este Uy, que te pincho Que te pincho Que te pincho Mira, mira, mira Buena A tope con la cope Uy Uy, uy Que la fallo No se puede Vale Por aquí Pim, pam Vale Mira, mira, mira Ese es mí No, tío Pero mira Pero mira Que fallo Eso dime Dime tú a mí Que no ha sido Un fail De los grandes Vale Por aquí abajo Por si no lo sabéis Se puede coger Por aquí abajo Y a este Lo pincho Conmocionadora Baja confirmada Baja confirmada Vale UAV Y vámonos Corriendo Vale Por aquí Y vamos a tirar Unos Entex Para allá A ver Vale Cae uno Y ahora sí Estoy rodeado Porque hay un puesto Una torreta Vale, vale, vale Quita, quita, quita Están ahí, tío Están ahí No puedo hacer nada No puedo hacer nada Madre mía Cómo me ha dicho Madre mía Por hacer el tonto ¡Hala! El RCXC ese Bueno Cuando esté haciendo Este live No sé si subiré Un vídeo muy gracioso Que Bueno Ya lo Que sobre el RCXC Y ya lo veréis ¿No? Vale Ah, es que tienen Un ove Esperadme Otro modo Llevo yo contando Ostras, chaval Tiene que estar por aquí El que lo está Manejando Míralo, mira Mira, 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 mira No corras, filtras Madre mía Corre más que yo, tío Vale Vale Para aquí Pim, pam Para mí Uf, uf, uf Corre, corre Madre mía Madre mía Que lleva ese La KSG, tío Madre mía 83 chapas Lleva al enemigo Y mi equipo Nomás que ha cogido Y voy primero De mi equipo Cuchillo En un mapa Como este Madre mía Madre mía, tío Tómate los pies Chaval Que falso Vale A ver si podemos Pillar aquí Unos cuantos Vale Vale Vamos, vamos, vamos Que se está acabando Esta partida Vale No, tío Cazador Para mí, tío Es que lo sabía Cuando escucho Cazador Enemigo Sé que va a ir Para mí Madre mía, tío Se ha cruzado Madre mía Y no lo mato Y no lo mato, tío Bueno, chicos Este episodio La verdad Que no me ha dado Mucho tiempo De matar A A A más de 30 o de 20 Pero no La siguiente Está por mí Que andan positivos Y creo que lo No, mentira No hemos bloqueado Todavía los camuflajes Para hacer ya Los desafíos de sanguinario Y eso Y bueno Espero que os haya gustado Que lo votéis Muchos favoritos Y adiós Gracias Gracias